Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Kerbal Space Program. Hoy vamos a hacer misiones sencillas y rutinarias que son datos científicos en el espacio alrededor de Kerbin, datos científicos del espacio alrededor de Moon y rescatar a dos Kerbal para ampliar nuestra plantilla. Uno está en la órbita de Kerbin y otro está en la órbita de Moon. ¿A quién rescataremos primero? Bueno, vamos a ver cómo están nuestros amigos. El que está en Moon está y se mueve en una órbita ecuatorial correcta. Y el que está en la Tierra, en Kerbin, tiene una órbita más o menos decente. Bien, me gusta, me gusta. Y encima está a punto, está pasando por encima nuestra. Vale, vamos a ver qué nave vamos a utilizar para hacer este rescate. Yo creo que vamos a utilizar la misma que he utilizado anteriormente para rescatar a los dos tripulantes que había en Moon y con los que aterrizamos en Moon. No, en Minmus. Así que era un rescate, rescate, rescate. A ver, vamos a ver qué tengo que tener por aquí. O a lo mejor no lo tengo y me estoy confundiendo. Refuel, rescate... Cero cuatro. A ver, vamos a ver este rescate cómo es. Puf, 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 puf. Pues aquí llevamos mucha tela, ¿eh? Llevamos mucha tela y encima llevamos aquí experimentos que no me hacen falta para nada. Pero para nada. Fuera. Vamos a ver. Lo que necesito no es muy tocho. Así que directamente lo voy a hacer yo. Pum. Necesitamos esto. Correcto. Ahora, a ver qué herbal tenemos disponibles. Fuera, 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 fuera. Esto aquí. Entró, pal, no. Va a ir... Uf, no, es que tengo un piloto. Va a ir varigaldo. No va a conseguir ciencia. Pero bueno, va a ir varigaldo. Le voy a poner esto. Porque me parece correcto. Le voy a poner también esto. Y ahora le vamos a poner esto. Vale. Me gusta. Para caídas. Esto por aquí. Dos. Y uno más. Aquí. Tres. Y ahora quiero... Cuatro. Aquí. Bien. ¿Qué más quiero? Pues quiero cuatro... Cuatro así. RCS. Bien. Bien, 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 bien. Quiero cuatro de RCS. Luego esto ya lo colocaré yo. Como yo creía conveniente... No. Lo voy a colocar ya. Así. Bien. Esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Es perfecto. No, este no. Será este. Ahí quiero monopropelente. Bien. Quiero un depósito. No. A ver. Quiero un depósito. Este va a ser... Este a lo mejor va a ser mucho. Vamos a verlo. Y quiero este motor. Dos mil trescientos. Está perfecto. ¿Qué más quiero? Pues quiero esto. Necesito una antena. Que va a ser esta. Por cierto, quiero una antena. Que va a ser esta. Y... 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 ¿Y qué más quiero? Esta. No. Va a ser esta. Esto es mucho más fácil de llevar. Y no me va a crear problemas. Necesito generar electricidad. Necesito generar electricidad. A ver. Pues... Escúchame. Escúchame. Mira. Aquí. Dos. Y así. Que aterricen. Le damos a personalizado. Aquí. Al... Tendrán. Panel solar. Y eso ya lo tengo. Y esto aterrizaría muy bien. Más cosas que necesitamos. Pues... Eh... Para ir a Moon. Algo para ir a Moon. Porque con esto yo creo que vuelvo a la Tierra. Algo para ir a Moon. Quiero algo para ir a Moon. Y ese algo va a ser... Algo así. ¿Por qué algo así? Porque me sirve para enganchar... enganchar muy bien esto, más cosas, pues aquí ponemos esto, ahora creo que me va esto, esto no, voy a poner esto, porque aquí quiero poner este, y con esto me va a sobrar muchísimo combustible, y que soy un bestia, soy un poquito animal, este no, este, y ahora sí, ahora ponemos el tocho, porque yo soy un enamorado de los tochos, y no sé por qué, pero me encanta, me encanta, este cohete, este cohete me encanta, por muy malo que sea, o sea, por muy tocho que sea, para mí, es ideal, me dice que tengo 3.148, pero, mi pregunta es, ¿esto, esto puede elevarse, tiene para elevarse, es suficientemente fuerte para levantarse del suelo? Vamos a poner aquí, rescate básico, 8K, vamos a ver, si esto despega, yo espero que sí, esto aquí, aceleramos, sale órbita ahí, sí, despega, sí, sí que despega, sí, y despega muy bien, eso sí, con esto no voy a tener suficiente para hacer toda la maniobra, pero ya con esto, espero llegar al espacio, con esto, yo creo que sí que llego, yo creo que sí, lo bueno, pues, que con esto de aquí, voy a poder hacer las maniobras pertinentes para poder rescatar primero al Kerbal que tengo en la órbita de Kerwin, muy, muy importante, primero voy a rescatar ese, porque ya que estoy en la órbita de Kerwin, muy cerquita de Kerwin, ¿para qué me voy a marear la perdiz en hacer tonterías e irme, irme a la Muna o a Moon y volver, y volver a hacer la órbita? Ya directamente cuando venga, quiero aterrizar, eso lo tengo clarísimo. Bien, vamos a empezar a movernos ya, es que sigo con la mano rota y me cuesta una barbaridad, 40.000, vamos a bajar esto ya un poco, 49, 50, vale, 50, venga, ahí, que te estoy diciendo que ahí, ahí, 61, vale, voy a quemar entero los mil y pico esto, eh, me va a quedar un pelín. Avanza aquí un poquito, 73, 87, 89, pum, ahí, añadimos, 66 ahí, 115, 101 y 101, vale, ejecutamos. Ahora encendemos el RFS, sacamos los paneles solares, que si no luego me puedo quedar sin energía, y Varigardo está muy serio, ha hecho unos cuantos viajes, podemos ver que ha orbitado Kerbin dos veces, ha orbitado alrededor del Sol 6, ha estado en Duna ocho veces, o sea, ha orbitado Duna ocho veces, y ha orbitado Ike ocho veces. Y bueno, puedo hacer muchísimas cosas. Y allá vamos. Establecemos como objetivo. Echamos esto, le damos así, sí, 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 voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien, Mira, y lo voy a hacer así, lo añadimos. 77, 73. Vale, me vale. Ya verás, ya verás, porque ahora me cojo aquí, y aquí, en la luz, lo recojo. Y ya nos vamos a Duna, a Duna, a Moon, recogemos al otro Kerbal. Por cierto, tengo que, tengo aquí una misión que hacer, ¿verdad? Tengo misiones, por eso hemos hecho esto. Porque tenía misiones pendientes, informe de tripulación, y enviar. Bien, primera misión, cumplida. Esto ya lo tenemos, vamos aquí, añadimos. Ampliamos. 8,4, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Añadir maniobra. 9,3. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, porque no está bien esto. ¿Y por qué no está bien? Porque tenemos 0,9 de desviación. Añadimos maniobra. Vamos a corregir eso, 0,9. 0,8. 0,5. 0,3. 0,0. Ejecutamos. Y aquí ya tendríamos 78, 79. Una, una, nada. Una mierecilla. La verdad es que vamos muy justitos, muy cerca. Pero bueno, esto lo vamos a hacer muy pronto y muy fácil. Espero, todavía sigue, lleve día, atascado en IF. Pero tengo ya un plan que tengo que probar para ver si consigo hacer el rescate. Pero tengo una partida de prueba en la que voy a construir una nave nueva que voy a mandar. Y una vez que la mande allí, voy a ver si consigo que funcione y que despegue. Bueno, esto ya está. A ver si yo lo pongo aquí. ¿Cuánto dice? 2,9, eh. 1,4. Vale, pues me vale. Me vale. Venga, vamos, tío. Son 13 segundos de quemado. Tú fíjate lo que vamos a montar ahí. Son 300, son 600. Voy a meter justo para llegar a una, orbitar ya con la otra, con la otra. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Me voy a gastar aquí 900 fijo. Lo importante es que aquí en el solecico, pues voy a acercarme al Kerbal para rescatarlo. Y allá vamos. Lo malo de empezar tan... Cuando arrancamos y no estamos justos en la marca, ¿qué ocurre? Pues que este punto se va a mover cuando quede poco. Ya veréis. ¿Ves? Se va moviendo porque no llevamos una dirección buena. A ver, pepe, pepe, pepe. Vuelve, vuelve, vuelve. Que esto quiero intentar arreglarlo. A ver, vamos a ver si consigo mejorar la distancia. ¿Cuánto? 1,5 no. Tiro 1,3. Me vale. Quitamos esto. Quitamos esto. Y nos vamos aquí. Objetivo. Fernando. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto 20 segundos. 300... 300... A ver cuánto tiempo voy a tardar en hacer eso. 350. 350 en 11 segundos. 11 segundos. Vale. Pues cuando quede en 11 segundos arrancó. La verdad es que estamos cerquita del suelo. 44. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14... Vale. Me vale ya porque... Porque no había más velocidad de la que tal. Y prefiero llevarlo así. Así. 11, 10, venga, vamos, 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 vamos. 7, 5, 4, 3, 2... Y, 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 y. Vale, perfecto. ¿Cuánto dices? 2 con 2. Objetivo. Venga, vamos al objetivo. No sé, al final voy a... Voy a tener que hacerlo en la oscuridad. ¿Cómo va? Está por delante mía, ¿verdad? Está por delante y por ahí. Bueno, ahora vamos a apuntar hacia él. Puf. Qué malo ha esto. Esto va fatal. ¿Dónde está? Está por ahí. Claro, si está tan pequeño... 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Me vale. Tiempo estimado... Tiempo estimado... Esto lo puedo quitar. Tiempo estimado... 42 segundos. Y acercándonos. Está por ahí. ¿Cuánto...? 26 segundos. No lo veo. Y por supuesto está claro que... 10 segundos. Míralo, ahí va. Ahí. Es que esto va fatal, tío. Esto va muy mal. Mira cómo va. Mira cómo va. Va muy mal. Venga, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. A ver si consigo frenarlo. Y acercarme muy lentamente. Pero es que va muy mal esto. Va muy mal. No sé qué le pasa a esto. Y ya he gastado un montón de combustible. Bien. Ahora sí. ¿Cuánto? 0,2. Claro, en la oscuridad, ¿no? No te fastidia. Bien. Bien. 0,1. Distancia 4 minutos. Ya está ahí. Lo veo. Es como una punta de avión, ¿no? A ver qué misiones me quedan. Espacio alrededor de la muna. Y rescatar a este hombre. Pua. Venga, nos colocamos. 1,3. Es poquito. No podía casi frenar con el RCS. Salto en el tiempo. 1,4. 1,4. Distancia. Ni lo veo. Ni lo veo. Vamos aquí. 0,1. 0,1. 0,1. Y lo que voy a hacer va a ser RCS. Y cerrarlo así. 4,3,2,1. 0. Quito el RCS. Enciendo las luces. Que se vea algo. Y le doy a mirar al objetivo. Aquí me dice 0,1 también. Al menos que sepa dónde estoy mirando. Ahí estás. Ahí estás. Te veo. No sé por qué. Ahora ya no veo la distancia que había hacia el objetivo. Pero bueno. Aquí estamos. Mira, ahí se ven las luces de la nave. Salimos. Nos soltamos. RCS. Objetivo. Vamos a cerrar un poquito el tiempo. Porque si no. A ver dónde está la puerta. La puerta está aquí. Y nos agarramos. Y nos montamos. Bien. Ya tenemos. Este hombre aquí. Vale. Vámonos. A. Moon. Que esto pensaba que iba a ser rápido. Pero no lo ha sido. Establecer como objetivo. A ver por aquí. Añadimos maniobra. No, no, no. Hombre. No, 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 no. A ver si me dejas. Añadir maniobra. Así. 700. 300. A ver. Enfocar vista. Pues me parece estupendo. Así que vámonos. Voy a estar 849. Me va a quedar un poquito. Y ese poquito. Ese poquito me va a ayudar a hacer la maniobra. Pero bueno. Esto va a ir muy rápido. Muy, 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 muy rápido. Además es que estoy. Estoy alineado. Va a ir perfecto. Y aquí. La del espacio alrededor de la muna. Y ahora se recata al otro. Y volver. Muy rápido. Eh, por cierto. No he mirado. ¿Cómo voy de carga eléctrica? Voy bien, voy muy bien. Pero a lo mejor debería apagar las luces. A lo mejor. Esto le tenía que haber puesto aquí unas paticas. Me hubiera quedado súper chulo. Aterrizar con paticas. Apagar las luces. Esto es que no va bien. No sé si os dais cuenta. Pero esto no va bien. Aquí hay un problema. No sé por qué no se queda. En su sitio. Cuando. Coge la maniobra. Debería de quedarse. Mira, ¿ves? Tiene una separación. Y eso es porque. Hay algo que no está bien. No sé decir por qué. Pero hay algo que no está bien. Pero bueno. Es lo suficientemente. La nave es lo suficientemente. Buena como para hacer la maniobra. Piloto. No, científico. Eso. Tengo un científico nuevo. Pues fíjate. Ahora me va a hacer. Me está haciendo falta. Los pilotos. Tío. Me están haciendo falta. Los pilotos. Bueno. Vamos a ver. Que lleguemos. Voy a preparar así. Perfecto. Añadimos maniobra. Ahora. Tú fíjate que todavía. Todavía hay 217. Qué bueno. Qué bueno. Me deja perfecto. Pero perfecto. Pero perfecto. Ahora llegamos aquí. Tiro la última parte. Con esta última. Que será nada lo que gaste. Hago el rescate de Chukla. Chukia. Chukia. Ostras. Esta tiene que ser familiar. De Chewbacca. De la Star Wars. ¿No? Chukia. Y el nombre de la que tengo aquí. Es Kamgar. Es que vaya tela. Vaya nombres. Tío. Vaya nombres. Que por cierto. Les podría haber cambiado el uniforme. Lo haré. Todo aquel que tenga. Más de 3 estrellas. Un uniforme. Diferente. Y. Pam. Bien. Ahora. Quiero. Estalecer como objetivo. ¿Cómo va esto? 0, 0 tío. Si es que. Añadimos maniobra. Claro. Lo que pasa es que esto está peligroso. Aquí ya me como. Me como la tierra. Así. Aquí. Vale. Vale. Me vale. Ejecutar nodos. 85. 85. Ahí. Perfecto. Update. 0,3. Es perfecto. Perfecto. ¿Cómo vamos? Esto va perfecto. Tengo combustible. Sobra para volver. Vale. 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 Y vale. Ostras. Pedrín. No he activado el motor. ¿Veis? Hay que estar muy pendiente de todos los detalles porque te puede pasar eso. Y bueno, en este caso no era mucho. Pero es lo suficiente como para fastidiarte. Fíjate. 200 metros me ha fastidiado. Vale. Pues aquí. Aquí está muy bien. Salto. Órbita no. Objetivo. Bien. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos. 18. Salto. 9 de distancia. 7. 6. 5. 4. 2. 0,4. 2. A ver, ¿dónde está? Tú fíjate qué rabia. En la cara oculta de la luna voy a al final recogerlo. Y pam. Bien. Lo tengo. Uh, pero sí está ahí, tío. Está ahí. Está ahí mismo. Vale. Pues. Bueno, primero. Informe de tripulación. Enviamos. Otra misión más. Un poquito de dinero. Y tú. Venga, salte. Otro científico, tío. Vale, a por Dios. Es que no voy a ganar para científicos. Y la puerta está abajo, ¿no? Sí, abajo. Oye, a todo esto. No he visto que se abría la antena. No me he fijado si se ha abierto la antena. Bueno, no pasa nada. Se ha enviado. He cumplido mi misión. F. Y embarcado. Ya tengo los dos. Nos vamos. Para Kelvin. Pues lo quiero aquí. Añadir maniobra. Así. Ejecutamos. Y esto ya está. Nos vamos. Espero no comerme. Eso. No parece que me lo vaya a comer. No parece que me lo vaya a comer. Eso sí. Estamos pasando muy, muy cerca de la superficie. No sé qué altura tendrán la montaña más alta. De Kelvin. Pero tú fíjate que ahí he pasado por sitios en los que había 6.000 metros de altura. Nada más, ¿eh? Bien. No me va a molestar. Para nada. Lo dejo detrás. Y ahí aparece Kelvin. Y nos vamos ya. Nos vamos ya. Aún así, la nave deja mucho que desear. Este ya está. Esto también va a estar. Y esto también. Voy a sacar algo de dinerito con esta misión. Y dos Kerbal. Dos científicos. Dos científicos que no me valen para casi nada. Porque científicos tengo. Me vale. Vámonos aquí. Salto en el tiempo. Dos horitas. Añadimos. Porque... Ah, bueno. Vale, 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 vale. Salto. Añadimos. 70. Y... 64. 60. 60. Me vale. RCS. Ya en el RCS no lo pienso desconectar. Lo vamos a dejar ya ahí a muerte. No sé. La antena al final. Desplegamos antena. Desplegamos antena. Vale. Ya está. Avanzando. Mira, ves. Como un paracaídas ahí. Como un... Como ves. La nave de Mary Poppins. Mira, eh. Qué felices están todos. Camgar. Chupia. Si es que... Barigardo. Estás con dos pedazos de... De... De mujeres ahí en... En la cápsula. Ahí todos felices. A ver. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Mirad. Mira. ¿Qué es el moño que tiene? Ah, mira. Que es que tienes una mujer a cada lado. Tío. Barigardo, tío. Qué personaje, ¿no? Venga. Un poquito de intimidad. Y ya estamos. Aquí. Le damos ahí. No. ¿Qué no ha dado de objetivo? Órbita. Saltamos. Eh. ¿Qué pasa aquí? Ah, sí. Venga. Esto lo puedo cerrar ya. En unos minuticos estamos ya... Aterrizando en... En Kerwin. La antena la voy a volver a meter. Porque la verdad es que... Es una tontería tenerla... Ahí fuera. Replegar la antena. Se me va a quemar. Y le voy a meter aquí caña. ¿Cómo va esto de electricidad? Carga eléctrica lleva un montón. Voy a aterrizar en la oscuridad. Guardo esto. Acelero. Acelero. Y... Acelero. Acelero. Máximo. A lo mejor debería de haber bajado un poquito más. A lo mejor 60% no es mucho. A lo mejor no es mucho. Bueno, como tengo el monopropelente... Esto lo podré bajar. Seguro que no puedo bajar. 900, 800, 700, 600, sí. Quemando todo esto, bajo, fijo. 1500, pues 1000 si caigo. 400, tú fíjate que esto ya va a empezar a correr como la espuma. 200, 200. 200, 200, 70, 60. Y esto ya desaparece. Y ya está. Va a caer, tío. Nada de órbita. Ya estamos en superficie. A ver... Enseguida vamos a pasar la poapsi. Y va a ser el momento en el que nosotros soltemos todo. Bueno. Bueno. Todo perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Enseguida cuando entremos en la atmósfera... Es que ni esto me lo hace falta. Entonces esto lo voy a tirar. En cuanto se me agaste el combustible... A ver cómo va cayendo esto... Dos minutos. Y nos quedamos sin combustible. Gastamos el RGS. Y nada, caemos. Vamos aumentando la velocidad. Y no estoy en principio a perder. Nos separamos. Que esto empieza a frenar. Primera paracaídas Que siga frenando Primera paracaídas Esto lo puedo cerrar Y ya a caer A tope Vamos a darle aquí tiempo ¿Qué pasa? ¿Que voy a caer en el agua? Voy a caer en el mar Esto ya lo puedo cerrar Sí, voy a caer en el mar Pues oye, buen sitio para caer Muy buen sitio para caer Por supuesto, si yo hago así Y digo informe de tripulación, no hay nada Tan claro Y si hago así con camgar Y le digo, eh Informe Eva Mira, puede hacer un informe Eva Qué bien Pues venga Venga ya hasta el agua Y vamos a coger la emisión Imprescindible Que nos da el juego Que no podemos cancelar Que pase el tiempo que pase Hay que hacer sí o sí Que esta vez cambiamos de planeta Y lo vamos a ver ahora mismo 200 metros Esto todavía no puedo quitar 30 metros 20 10 Y... Agua Venga, recuperamos la nave Completamos las misiones Y nos vamos Y ya hasta el próximo capítulo Que será seguramente mañana Hemos conseguido la ciencia esa Muy bien Aquí... Vale Todo esto muy bien Tenemos ahí a los dos científicos Nuestras misiones Que nos dan algo de dinerito Y nos vamos aquí A ver Explora el sol Explora el sol Acoplarse en alrededor del sol Es un paso para construir Cosas mayores No me lo puedo creer Esta no era la misión Que aparecía aquí Caduca en 45 minutos A ver Si yo le doy el tiempo Explora el sol Explora el sol Acoplarse en o alrededor del sol Es un paso para construir Cosas mayores Es que no me motiva esto Así que lo voy a dejar Voy a darle... Bueno, vamos a darle 45 minutos Dice, ¿no? Vamos a ver qué hay ahora Explora el sol Acopla dos naves en o alrededor del sol Haz que dos naves se encuentren En la mitad del sol Caduca en 5 días Pues le voy a dar también Vale, explora el sol Qué rabia Tenía que haber aceptado 82 83 84 Explora el sol En 3 días Uf Que no quiero esa, tío A ver Qué pasa aquí 84 85 86 87 88 Bien Y... Explora el sol En 16 minutos Uf 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 Explora el sol En 5 días Pues... No me gusta esto Bueno Bueno Eh... Completa expedición Lo vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Dejarme un like Y nos vemos aquí En el canal Del holandés Errante Mañana Posiblemente Posiblemente Sea mañana Dejarme un like Dejarme un like Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.